No, no me moveré de aquí, tu presencia es mi casa Tu presencia es mi esencia y no te cambio Dios No, no me callaré jamás, aunque se levante el fuego Yo no dejo de adorar, mi corazón te ama Mi corazón te honra, mi corazón te anhela cada vez más Mi corazón te ama, mi corazón te honra Mi corazón te anhela cada vez más A mí también, lléname, bautízame, te amaré Soy tu hijo y te amo, soy tu hijo y te espero A mí también, lléname, bautízame, te amaré Soy tu hijo y te amo, soy tu hijo y te espero No, no me moveré de aquí, tu presencia es mi casa Tu presencia es mi esencia y no te cambio Dios No, no me callaré jamás, aunque se levante el fuego No, no te dejo de adorar, mi corazón te ama Mi corazón te honra, mi corazón te anhela cada vez más Mi corazón te ama, mi corazón te honra, mi corazón te anhela cada vez más Abrítame y lléname, bautízame, te amaré Soy tu hijo y te amo, soy tu hijo y te espero Abrítame y lléname, bautízame, te amaré Soy tu hijo y te amo, soy tu hijo y te espero Yo soy tu hijo y te amo, te amo, te amo, te amo Dios Y mi corazón te ama Y mi corazón te honra Mi corazón te anhela Cada vez más Amítame, lléname Písame, te amaré Soy tu hijo y te amo Soy tu hijo y te espero Amítame y lléname Bautízame, te amaré Soy tu hijo y te amo Soy tu hijo y te espero No nos moveremos de aquí Tu presencia es nuestra casa Tu presencia es nuestra esencia No te cambiamos Dios No, no me callaré jamás Aunque se levante el fuego No dejo de adorar jamás No, no me callaré 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 jamás Gracias por ver el video.